Listo. Mi tribuli y tu condena de infusión, tantos nombres en el archivo. Tus recuerdos son mis pecados, de olvidarte que estoy delegado, a tu alma he renovado. Tus recuerdos son mis pecados, de olvidarte que estoy delegado. Tus recuerdos son mis pecados, de olvidarte que estoy delegado, a tu alma he renovado. Tus recuerdos son mis pecados, de olvidarte que estoy delegado. Tus recuerdos son mis pecados, de olvidarte que estoy delegado. Tus recuerdos son mis pecados, de olvidarte que estoy delegado. Tus recuerdos son mis pecados, de olvidarte que estoy delegado. Gracias.